Hola, ¿qué tal? Muy buenas, vamos a ver en este vídeo cómo podemos agregar la papelera de reciclaje al explorador de archivos en Windows 11. Estaría genial que cuando nosotros entráramos al explorador de archivos, tuviésemos aquí la carpeta, porque sería tan sencillo borrar cualquier archivo con tan solo desplazarlo hacia esa papelera de reciclaje. Entonces, visto que no está aquí, lo que vamos a hacer es agregarla, y para ello vamos a entrar al editor de registro. Así que vamos a presionar Windows R en nuestro teclado, escribiremos RG Edit, y vamos a RG Edit, y vamos a darle Enter. Entramos al editor de registro, y una vez que estamos ya dentro del editor y estamos dentro de la raíz, vamos a proceder a entrar a la siguiente ruta. HG Cure User, después iremos a una carpeta llamada Software, que la tendremos por aquí, desplegamos, buscaremos otra carpeta llamada Clases, vamos a ir presionando la C en nuestro teclado hasta encontrar la carpeta Clases. Después vamos a buscar otra llamada SLSit, vamos a buscarla por aquí, SLSit, SLSit, ¿vale? Lo mismo, presionamos la tecla C en nuestro teclado hasta que la localicemos. Desplegamos, y veremos que tenemos diferentes carpetas con estas llaves. Aquí vamos a buscar una nueva clave, es decir, vamos a buscar una clave que empiece por 64. Si después de hacer una búsqueda visual rápida no encontramos dentro de este rango de carpetas una que empiece por 64, lo que vamos a hacer es añadirla. Te la voy a dejar en la descripción del vídeo también. Así que voy a coger y voy a copiarla para ponerla en la descripción del vídeo. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho en la carpeta CLasesit, nuevo y clave. Esto nos creará una carpeta, la cual vamos a llamarla con este número. Después de esto, lo queremos es copiar, es decir, vamos a agregar un nuevo valor de Word, es decir, haremos un clic derecho encima de la carpeta que acabamos de crear, nuevo valor de Word 32 bits. Y se nos creará un nuevo valor aquí. Este nuevo valor lo vamos a llamar de la siguiente manera. System is pinned to namespace trick. Así que parece chino o inglés, pero así es como se va a llamar. También te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y después de esto, vamos a hacer un doble clic y en la información de valor, en vez de tenerla en cero, la vamos a activar con el número uno. Esto sería todo. Entonces, vamos a entrar directamente a... A ver, un momento. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. System is pinned to namespace trick. Vale, después de haber comprobado que has creado bien esta nueva clave y haber creado este fichero con el valor de Word 32 bits. Y después de haber impuesto la información de valor en uno, para activarla, lo que tenemos que hacer es comprobar que se haya creado ya la papelera en el explorador de archivos. Así que entramos directamente al explorador de archivos y como podemos observar, aquí tenemos la papelera. Vale, pues espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. Te dejo en la descripción de este vídeo todos los comandos que deberías poner para poder ver la papelera en donde tiene que ir. Así que nada, chao.